Tradición, excelencia e innovación. Le Cordon Bleu te invita a desarrollar un estilo, paladar y conocimiento en la tradición del arte de vivre y compartir nuestra pasión por el arte culinario. Deja de ser bueno y sé el mejor. Para ser chef es muy importante conocer la cultura de otro país. Bueno, decidí estudiar aquí más que nada por la técnica francesa, que es lo que más me interesa. Las técnicas son desde cortes de verdura, cocciones, etcétera, etcétera. Son pequeñas cosas que cuentan muchísimo en la cocina, te las facilitan mucho. Los chefs son muy exigentes y sus técnicas son adóricos. Además aquí tienes a los mejores chefs que puedes tener cerca de ti y que te pueden ayudar, te pueden enseñar lo que tú necesitas en él. El Cordon Bleu para mí fue la mejor producción. El Cordon Bleu para mí fue la mejor producción.